¡Joder, tía! ¡Pero qué rayada llevas! ¿Quieres dejar de ver si has ido a ir todo el rato? Ahora, mira, es que soy una puta zorra. Solo hace falta ver las historias destacadas. ¿Te crees que es normal salir con tantos tíos a la vez? Y mírame en esta foto, sentada en el novio de Julia. Seguro que soy la papa con la que le apusté los cuernos. A ver, en ese caso, es culpa del novio de Julia, no tuya, ¿vale? Que no, que el novio de Julia no haría eso. El problema es lo fresca que soy yo. Si no, mira esta foto mía provocando. Pero a ver, Julia, ¿tú de qué conoces a esta tatalina? Si no, la has visto en tu vida. A ver, yo a esta zorra no la conozco de nada, ¿vale? Pero hace mucho que nos seguimos en Instagram. Y tenemos amigos en común. Estuvo con el primo de una amiga mía. ¿No te creas que yo juego sin conocer?